Ahora nos desplazamos para el municipio de Landazuri, donde está listo nuestro compañero Nelson Pardo. Nelson, muy buenos días y la reapertura económica está trayendo nuevos casos para esta región. Hola, buenos días. En la región del Calario amanecemos con nuevos casos de COVID-19. Hablamos del municipio de Landazuri, donde el secretario de Salud de esta localidad confirmó que ya son 35 los casos positivos en esta localidad. Según el informe entregado por el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental, en los últimos 20 días se aumentaron los casos de COVID-19 en la cabecera municipal de Landazuri. En los primeros meses de la pandemia se registraron solo 7 casos, pero a partir del 1 de septiembre los casos fueron aumentando paulatinamente. Se tiene un balance de 71 muestras tomadas, de las cuales 35 son positivos. De los 35 positivos, 18 personas ya se han recuperado, tenemos 17 casos activos. Tres de esos casos han requerido de atención hospitalaria en primer nivel y los demás casos, es decir, otros 14 casos están en casa. La reactivación del sector comercio y transporte intermunicipal es la primera causa del aumento de casos de COVID-19 en el municipio, indicó el secretario de Salud. Del 1 de septiembre al día de hoy han aumentado considerablemente los casos. En estos 20 días se nos han presentado 27 casos y en el reporte del fin de semana tenemos 9 muestras tomadas entre el día sábado y domingo que son enviadas al laboratorio y estaremos esperando los resultados. Continuar implementando medidas de protección y bioseguridad es el llamado que han hecho las autoridades en el municipio de Landazuri, quienes además indicaron que los casos positivos de COVID-19 pertenecen al casco urbano. Desde Landazuri en la región del Calare, Nelson Pardo Aliza, en Oriente Noticias, estamos informando.